Inma, ahora ya sí que sí, nos han anunciado que es el final, la última temporada de Águila Roja. Ah, ya lo han anunciado, ya es oficial. Te veremos a ti en esa temporada. Sí, 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 me veréis. Te veremos. ¿Tendremos final feliz? Yo creo que sí. Yo todavía no lo he leído, pero imagino que sí. ¿Cómo ha sido para ti todos estos años? Hombre, para mí Águila Roja ha supuesto muchísimo, ¿no? Me he metido en la casa de la gente, de muchísima gente durante muchos años. Y ha sido todo un aprendizaje, he formado una familia ahí y evidentemente será algo que siempre recordaré con mucho cariño. ¿Cuál sería el final perfecto de tu personaje? Hombre, que se casaran, que tuvieran hijos, esas cosas, ¿no? Al final que llegue su novio.